Decreto 021 del 13 de febrero del año 2021, el alcalde encargado sacó este decreto para los menores de edad, o sea un toque de queda. Los menores de edad en el municipio de Urrao solamente pueden estar hasta las 9 de la noche. Y de 9 a 10 de la noche pueden estar con sus padres o una persona que sea familiar. Lo mencionado anteriormente se encuentra específicamente en el artículo primero de este decreto. Cabe resaltar que el incumplimiento de esta norma acarrea diferentes tipos de sanciones. Que después de las 9 de la noche los menores de 18 años no pueden estar deambulando por el municipio. Esto también acarrea una multa tipo 4 para los padres de familia. Son ellos los responsables directos, los que tienen el control de los menores de edad. Y la invitación es a ellos y a esos jóvenes para que cumplan la normatividad. El Código Nacional de Policía que es la ley 18.01 del año 2016 manifiesta en uno de sus artículos que si se encuentra un menor en un establecimiento de comercio da una sanción a los padres, al representante legal o al que tenga la custodia. Esta multa al padre le puede costar 32 VT, que es un millón 160 mil pesos. Y si se encuentra en la calle, obviamente ya la comisaría de familia es la que hace los trámites respectivos, lo que tiene que hacer con el Código de Infancia y Adolescencia. El encontrar menores de edad en establecimientos comerciales en horario no autorizado también trae consecuencias negativas para el negocio. El establecimiento de comercio se sanciona con una multa de 32 salarios y se cierra el establecimiento de 3 a 10 días. Todo es con el fin de que haya mayor control social y se hace un llamado en especial a los padres de familia o acudientes, ya que son los principales responsables de las acciones que los menores realicen o los lugares donde se encuentren.